La cuarentena Si no me cuido, si no me muevo Mañana voy a inventar pincherado aquí en casa No debemos contallarnos Usa siempre la moscadita Y las mamas que lavarnos Todos estamos en cuarentena Sin quedar en descubierto Que la vida en familia Me la estaba yo perdiendo La cuarentena La cuarentena Me quedo en casa Soy de casa Coronavirus, coronavirus Ya no tenemos que salir Hagamos caso, pidemos mucho Este día terminará Es la vacuna, es la vacuna Ya no tenemos que esperar Seguro pronto cuando nos llegue El mundo entero salará Al máximo nivel Apuarte, apuarte Si te lavas bien las manos Si te quedas en tu casa Si todos los debes Esto pronto se acabará Cuando esto se acabe Todo el mundo habrá cambiado Viviremos esta vida Con más tristeza y humildad Si volveremos a encontrarnos Si volveremos a abrazarnos Todos los debes Todos los debes Superemos Coronavirus se acabó Coronavirus se acabó Leuten Tisc universe S 매� quedar S S S Gracias por ver el video.